Troleo, troleo Pero, pero, ¿estoy muerto? ¡Ey, gano! ¡Gano! Pero bueno Troleo, troleo Troleo, troleo ¡No! Y muere Va, venga, no le doy Pasa, pasa, pasa No le doy, no le doy, no le doy Ah, no le da, no le doy ¡Eh! ¡Qué asco, qué asco! Troleo, hermano Troleo, troleo Bueno Bueno, 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 bueno ¿Cómo te va, Topiola? Espera, espera, espera Que me va Me va a japonés, me va a mal Me va a hecho más Troleo, troleo Cobra, corre, corre Cobra, corre, corre Cobra, corre, corre No es, mata No, Halsky va a llegar al final Troleo Ah, mi Dios Ay, ¿cómo te contó esto? Un poquito de parkour, ¿no? Un poquito de parkour Ah, sí, parkour Uy, a ver ¿Aye, con esto? Uy, no, que se va ¿Que se va? ¿Que se va? ¿Que se va? Oye A ver A ver, podemos negociar, eh ¡Oh, qué asco! ¡Qué asco! Troleo, troleo Trolea, trolea Mira, mira Troleame esta Troleame esta No, 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 no No, 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 no 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 ¿Dónde está? Estoy en el final, Halsky, en el final ¿Cómo, cómo? ¡Noooo! ¡Qué asco! Venga, Feñax, gana por... ¡No! Bueno, Feñax Que easy one Iba a decir que confiaba en ti, Feñax Pero ahora ya no ¡Tipigos, trolea, trolea! Trolea, trolea Se me había asaltado al niño ¡No, no, 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 no! Buen arda, amigos Buen arda Saltaste video años Después Halsky saltó por el lado correcto Y después saltó al medio ¿Hola? Sí, pero no, no, no Bueno, mañana ¡No! A ver, a ver, vamos ¡Hombre, Feñax! ¡Noo, no, no! ¡Noo! Nada, lento el asesino Corre, corre El boost, el boost, el boost Cada uno por un lado Cada uno por un lado Uy, no lo ha dado lo le da, lo le da machote panko corre, 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 me lo paso panko asesino, te faltan pies de cabeza si, si, la verdad es que si me voy mucho mal mejor por ahí no paso por ahí no paso sigamos es hace un poco de calorcito corre, no le queda mas trampas no le queda mas trampas ah ya esta entonces vamos todos a por el a por el a por el a por el jajaja no no le da el furro corre, 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 corre que no le de tiempo, que no le de tiempo corre literal, láctima antes de que yo fuese jajaja no por el agua llego gafas jajaja no jajaja ha saltado en el aire ha saltado en el aire ha saltado en el aire vete pa tras, pa tras, pa tras y se la comio entera sopla, sopla 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 creo que lo hemos soplado hacia nuestro lado fantasma no 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 pero bueno hola jajaja jajaja siempre hago lo mismo sal, 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 sal no, no, no jajaja jajaja pero bueno escucharme soy el mayor troll eh osea no podes conmigo troleando jajaja 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 traje el mod spitran 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 no te detengas por nada jajaja jajaja esperame AHHHHH se acabó el spitran se acabó el spitran se acabó el spitran ¿la dan las trampas? no van no van Si no va, no, corre, corre, corre Me persigue la lava, ¿no? No, te persigue los bloques ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Quiero llegar a toda prisa! 52, 50 likes para más vídeos de Minecraft ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Al que se sonrisa! ¡Y me peses ya! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Y me estás esa guau, 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 guau!